Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a abrirme el catedrita de EPSY. La recibí ayer, estoy muy contenta y veamos. El tema de esta temporada, la temporada de amor, de la amistad más romántico del año, es de Zoom Soul Heart. Nuestro tema para este mes es Zoom Soul Heart, que quiere decir desmayo muy duro, porque se me quedan muy duro. El tema como en español se escucha como un poco divertido. Pero bien, se dice, en este mes hay demasiado amor, aparte de tus 5 productos personalizados que nosotros escogimos. Déjanos introducirte a nuestro próximo beauty crush, a nuestro próximo amor de la belleza. Ahora ya van a tener a ANS como producto que puedes agregar. Solo puedes coger 5 productos, puedes coger empezando ahora. Aparte de tus 5 productos, puedes coger 3 productos adicionales. Ejemplos, como cabello, maquillaje, cuidado para la cara y más. Para tu próximo bolsita. Cada uno cuesta 3 dólares. Y todos los meses van a estar poniendo productos nuevos. Siempre van a poner 30 productos nuevos, para que puedas escoger los que más te gusten. De Huda Beauty hasta Sunday Rarely en Smashbox y más. Y envío gratis, como siempre. Por favor, estén pendientes al correo que ellos te van a enviar para que puedas escoger tus 3 productos que quieras agregarle a tu cartelita. So, empezamos. So, este mes expresa tu belleza única. Con, veamos. La brocha de Farah, la marca Farah, una brocha para polvo, el número 50F. Miren como viene, que hermosa. Me encanta el color, ese color morado, ese color, me encanta. Y miren que belleza. Miren la linda que es esta brocha. Y dice, dice Ipsy, que Farah es una de las brochas que viene con más lujo y más cosas. Y yo no estoy por creer, porque anteriormente yo me mandaron unas faras. Anteriormente yo me mandaron unas faras también y era también así de hermosa. Lo único que era para blend, para blending, no para los ojos. Entonces, era así de hermosa también. Sole creo que sí que ellos, sí, son una de las brochas más lujosas que hay. Y el precio de esta brocha. Uh, no lo puse. Wow. Ok. Si tú tienes que trabajar en eso, en ponerle su precio a las cosas abajo para uno saber cuánto vale. Y si no quieres comprarlo, comprarlo. Oh, yeah. Ok. So, lo próximo que vino en mi Ipsy fue este de Laticsy. Laticsy Cosmético. Cosmético Laticsy. Es un pintalabio, un labial de harta duración. Y no, que dura mucho en el labio. Y el color, me encanta. Me encanta el color. Es como un color suave. No suave, pero... A ver. Y huele rico. No huele como así encendido, ni tampoco un color feo. Me encanta el color. Y yo creo que es brilloso. Me encanta el color. Miren el color. Wow, qué lindo. Es como un color cremoso. Y ya. También no me deja el labio reseco. Como muchos labiales que son de alta duración. Siempre me dejan el labio reseco. Este se ve como bien cremoso. So, ya. So, esto fue lo próximo. Y según Laticsy, dice que todo lo que esté labial trabaja con toda la piel y con todo el mundo. Y es a prueba de agua. Y no se va a poner como todo feo así, toda esa cosa. So, esperemos que eso sea verdad. Y le diré más adelante cómo me fue con eso. Con todos los productos que yo reciba, después más adelante, después que yo lo use, lo trate y decida, pues le digo como persona. Porque no le voy a decir ahora, oh, qué bueno, es súper bueno que ahora, si nunca lo usaba. So, lo próximo que vino en MC para mí fue... Este es un lápiz para delinear los ojos en líquido. Y es de la marca Douche, 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 Douche. Aquí está nuestro lápiz. Lápiz normal. Como todo, mire, ya se secó. Wow, qué lindo. Es como el lápiz normal. Como te quiero, ¿qué? Como te llamo. Es para rellenarse los ojos. Y ya, nada más. Lo próximo que tenemos de Epsi es este... Esta crema para el cuerpo entero. Es de Purliss. 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 Y es de Coco con Cranberry. Coco con Cranberry. Oh, we're in here, yeah. De aceite de Coco con Cranberry. Cranberry. Cranberry, no sé qué es Cranberry. No, no, no. Y es de Los Secretos de Asia. Dice que hidrata tu piel y le da energía. Y que deja tu piel radiante y súper suave. Eso dice que la ponga en tu cuerpo, te haga en forma circular y tu cuerpo va a quedar excelentemente olido. Tiene un olor como a hierbas, como a garama, como que no huele a Coco. Usualmente cuando es algo de coco, tú estás esperando oler, como por lo menos un poquito a coco, pero, pero no, no huele a coco, huele como, como a grasa, como a grama, no a grasa, a grama del patio, cuando cortan la grama, a eso es que huele, ya, ese olor no me gusta mucho, so, ya, vamos a ver. So, lo próximo que llegó a mí sí fue un CC Cream, una crema CC, en color mediano, y esta es la marca Kate Honey, yo he aprobado otro producto de Kate Honey, como para los ojos, la crema que ellos tienen para los ojos, y ya han puesto, so, dice que te la ponga en la cara, y con un, con una, con una esponja de maquillaje mojada, que la, que la ponga en la cara, así como si para tu base, y te va a dejar tu cara radiante, y todo, como pueden ver, me puso un poco ahí, y no se ve mal, se ve bien, lo único que es, lo único que es, como un poco reseca, pero, dice que es hidratante, pero yo la encuentro un poco reseca, so, no olviden ponerse su crema, antes de ponerse esto en la cara, ok, so, ahora vamos a hablar de la bolsita, y casi todos los meses con su bolsita, so, este mes fue una bolsita, rosadita, un rosadito claro, con un color más rosadito, como neón, como fuchsia, adentro, está súper bonita, los labios están bonitos, y tienes el, si aquí, si cierras, se abre, un poco grandecita, siempre el mismo, la bolsita de ixi, son siempre, este mismo tamaño, y, ya, está bonita para guardar tu, tu maquillaje, y tu cosa, para entrar en tu, ceratera, y, pues se va para el parque, pero yo, así como para los playas, para lo que quieras ir, so, el tema está bien bonito, me gusta el color, y, Y ya, eso es todo. Espero que les haya encantado este video. Por favor, regálenme un me gusta y no olviden suscribirse para mi video. Ahora estoy subiendo videos tres veces por semana. Por favor, suscríbete si quieres ver más videos. Y nos vemos en la próxima. Bye.